bueno alejito como comenzamos este mes de mayor mano este mes empezamos con un déficit de 127 millones 980 mil un déficit de cuánto 127 millones 980 mil marica con razones estoy si ha estado como la situación como la economía como que entiende no circula como que el ambiente pesado como que no se está duro está duro también tiene que ver que todos los días lloviendo eso también influye mucho ahora la culpa no es del gobierno sino el invierno en este mano hermano venga 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 pero no se no es mío tan huevón